Este es Slenderman en un campo, y este es Slenderman captado en un bosque. Por eso hoy, Camellomello, te mostrará 5 Slenderman reales captados en cámara. Número 5 Slenderman en la niebla En este video, un hombre está probando su nueva bicicleta y grabando para posteriormente Mostrarle el video a sus amigos y compartirlo en sus redes sociales. Durante la prueba, una figura extraña la cual parece ser Slenderman puede ser vista moviéndose en el fondo. El hombre no se dio cuenta que el extraño ser estaba allí en esos momentos. Pero él mencionó que el automóvil que se puede ver acercándose cuando apagó la cámara Paró y le advirtió que vio una figura increíblemente alta en los campos. ¡Suscríbete al canal! Right, that's that. Número 4 Slenderman en casa abandonada Un grupo de investigadores estaban tratando de encontrar al famoso Creepypasta llamado Jeff the Killer. Fueron a una casa o un rancho abandonado esperando encontrar algo. Lo que no se esperaban es que se encontraron con Slenderman. Número 3 Slenderman en bosque En este video, un hombre está caminando en un camino bastante cerca de un bosque. De un momento a otro, el hombre decide ir a un puente y pasar por debajo. Lo extraño de esta grabación es que se hizo en abril 7 del año 1996. Convirtiéndola así en uno de los primeros avistamientos de Slenderman. Slenderman en bosque Número 2 Slenderman en casa Este video fue realizado por un grupo de investigadores los cuales habían recibido un video en el cual Slenderman aparecía en esta misma área. Estos decidieron ir a investigar e increíblemente al parecer encontraron lo que querían. Ya que en el sótano de la casa pudieron ver y grabar a Slenderman. Slenderman en casa Slenderman captado en video Este video fue grabado por un chico el cual estaba mostrando sus videojuegos. Cuando de repente notó que algo se estaba moviendo afuera de su casa así que decidió ir a investigar. Slenderman en casa Slenderman en casa Slenderman en casa